Buenos días. Muy gentil, gracias por la invitación. Bueno, en lo que tiene que ver a la Santo Domingo Quinindé Esmeraldas, el primero de julio en la prensa a nivel nacional se realizó una convocatoria a un concurso público abierto para todos los interesados. En ese sentido, el objetivo es la concesión, la delegación en dos tramos de la Santo Domingo Quinindé y Quinindé Esmeraldas. Este proceso que arranca el primero de julio tiene un cronograma hasta la adjudicación. En la fase de precalificación tenemos reuniones explicativas a partir del 29 de julio con los interesados, presentación de documentos de los mismos, convalidan errores y finalmente la invitación que se realizará el 19 de agosto. En la segunda fase del cronograma de este proceso para concurso público, repito, de concesión, delegación, tenemos ya la fase de selección, que arranca el 10 de septiembre. Tenemos todo lo que corresponde a preguntas, que es un proceso normal a través del portal de compras públicas. Tenemos aclaraciones. El 18 de octubre se estarían entregando las ofertas y lo cual concluye con todo el proceso, convalidación, apertura, recomendación de adjudicación por parte de la comisión y finalmente el 13 de enero se estaría adjudicando. La constitución de la sociedad societaria que se encargaría de la concesión de la delegación sería hasta el 14 de marzo y concluiríamos con la firma del contrato y el acta de entrega de recepción de la vía el 17 de marzo. Eso un poco va a coincidir también, ¿no? Va a coincidir con la terminación prácticamente de la carretera. Correcto, es que va concatenado, tiene directamente, como usted lo dice, que ver lo uno con lo otro. El contrato de construcción de la vía Santo Domingo Quindés Meraldas tiene una ampliación hasta el mes de noviembre para la conclusión de lo que es obras que usted ya está viendo acá, estamos llegando ya a Sueño de Bolívar, hasta la semana anterior estaba fundido el primer carrito, está trabajando ya en el segundo de los cuatro. Hasta noviembre, repito, la constructora de Doiza Crespo dentro de lo vigente, dentro de lo actual debe concluir el acceso a Santo Domingo y las obras que estuvieran faltando. ¿Por qué se demoró tanto este tramo en donde están ubicadas dos alcantarillas grandes? Sí, justamente es la razón, estimado. La razón fue de la profundidad de estas alcantarillas y eso de alguna manera demoró. Pero finalmente el plazo está legalizado de ampliación hasta noviembre. O sea, ya prácticamente nos queda agosto, septiembre, octubre, cuatro meses más y la constructora de Doiza Crespo debe estar listo con la ampliación de la vía ya en el monumento de Sueño de Bolívar. Bueno, adicionalmente se ha determinado un plazo de un mes para la conclusión de las obras por la vía principal que cruza por la Concorde. Esto quiere decir que este contrato de construcción con el Doiza Crespo de la Santo Domingo de Esmeraldas debe concluir al mes de diciembre del presente año. Como ustedes ven, paralelamente va el proceso de concesión y delegación. Bueno, lo de Doiza Crespo es independiente de este proceso de concesión y delegación. Decimos que empezamos el primero de julio y vamos a terminar el 17 de marzo del 2014 con la adjudicación de la concesión de la delegación. ¿En qué consiste esta concesión y delegación? Tiene de igual forma dos fases. Es una gran inversión del Gobierno Nacional y de la empresa privada. ¿A quién se adjudique la concesión, la delegación? Vamos a trabajar en dos etapas. Una primera etapa es la fase constructiva. Y va a decir usted, usted dirá, en este momento, pero ¿de qué se trata? Ya están los cuatro carriles. Justamente el objetivo es desarrollar un equipamiento vial adicional. En los sectores, digamos, sectores urbanos, vamos a tener carriles de servicio adicionales. En todos los sectores donde fuere necesario. Se van a desarrollar lo que corresponde a distribuidores de tránsito, que todavía eso no hay. Usted no ve los pasos laterales. Eso todavía no existe. Pero eso va a ser parte de la concesión. Pasos laterales, la concordia, la unión, la independencia. O sea, Biche, San Mateo. O sea, necesariamente. Con los respectivos distribuidores y pasos elevados que correspondan. O sea, que todavía hay bastante por hacer. O sea, realmente lo que viene es algo formidable. Que se va a poder...